El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció al Senado de la República por la reforma hecha al artículo 108 de la Constitución mexicana para que el presidente de la República en funciones sea juzgado por corrupción y delitos electorales. En el Senado de la República se aprobó una reforma al artículo 108 de la Constitución para que el presidente de la República en funciones pueda ser juzgado por hechos de corrupción. Bueno, esto no aparecía, no existía desde la Constitución de 1824. Ahora, a partir de esta reforma de aprobarse en la Cámara de Diputados, en los congresos locales se podrá juzgar al presidente en funciones por hechos de corrupción. Se acaba con la impunidad constitucional. No sólo eso, también se va a poder juzgar al presidente por delitos electorales. Y en los dos casos, por corrupción o delitos electorales, no se alcanza a fianza, porque ya son delitos graves. En conferencia de prensa este 28 de marzo, el titular del Ejecutivo exhortó a los legisladores a que se anexe, en la misma reforma, que los gobernadores también puedan ser juzgados y de esa manera se acabe con la corrupción e impunidad. Este es un avance para desterrar la corrupción y la impunidad en el país. Por eso lo quería destacar. Los senadores agregaron a nuestra iniciativa que también debe juzgarse en funciones a legisladores. Y como esta reforma va a la Cámara de Diputados, ojalá y se agregue que también podrán ser juzgados de esta forma los gobernadores de los estados y que se acabe la corrupción y la impunidad. Este es un hecho histórico, este es un paso adelante en la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. Yo he dado instrucciones a Esteban Moctezuma que dé toda la información y todas las facilidades a las organizaciones magisteriales. Si ya hicimos lo más importante, que es rechazar la mal llamada reforma educativa. Ante las protestas de integrantes del magisterio en contra de la reforma educativa, el presidente dijo que la instrucción es escuchar a todos los grupos y explicarles que el propósito del gobierno no es afectar los derechos laborales de los maestros. La instrucción que tiene el secretario de Educación es que escuche a todos los grupos, que les explique, no va a haber evaluaciones punitivas, no es el propósito afectar los derechos laborales del del magisterio. El magisterio se cancela por completo la reforma educativa, no queremos venta de plazas ni trafiques con la nómina, eso no, corrupción no, es un procedimiento legal y nosotros no mandamos en el Senado porque se trata de un poder independiente, pero también el Poder Ejecutivo es autónomo y tiene su propio criterio. Para nosotros los propuestos cumplen con los requisitos, son técnicos de primera. Si los senadores tienen una opinión distinta, pues yo respeto esa opinión, pero no la comparto. Respecto al tema de los candidatos para presidir la Comisión Reguladora de Energía, dijo que no es una imposición, sino un derecho del Ejecutivo volver a mandar la misma. Se trata de senadores vinculados al movimiento que nos llevó al desempeño de cargos públicos. Ellos calificaron, nosotros tenemos por ley la posibilidad de reafirmar nuestras propuestas. Lo que no quiero, a lo mejor eso es lo que les causa extrañeza, con todo respeto, es que sigan los mismos procedimientos. No se trata nada más de acumular riqueza, se trata de crear la riqueza y que haya una distribución. El mandatario dijo que es importante la inversión privada nacional y extranjera, porque el país necesita desarrollo más que crecimiento. Que no se acumule, que no haya desigualdad, como ha sucedido en nuestro país, que hay una monstruosa desigualdad económica. Es importante que participe en la creación de la riqueza el sector privado, la inversión privada nacional y extranjera. Pero también por eso es importante la función del Estado, para que esa riqueza que se genera también con la participación del trabajo, porque la riqueza se produce con capital y con trabajo. Que el Estado procure, que se distribuya y que haya justicia. Yo creo que lo que mejor define lo que queremos es una palabra, desarrollo. crecimiento es que haya riquezas, desarrollo es que haya riqueza y bienestar, progreso y justicia. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.